Hola a todos de nuevo, hoy vengo para enseñaros, como habéis podido ver en el título del vídeo, un nuevo producto de limpieza de Mercadona. En el vídeo anterior ya os enseñé el producto, pero os dije que de momento no lo iba a comprar porque estaba bastando productos anteriores, pero he caído en comprarlo y como no, os lo quiero enseñar. Analizando un poco, vi que no tenía yo ningún tipo de disuelvemanchas porque normalmente quito las manchas restregando un poco con el jabón blando de Beltrán, que también lo venden en Mercadona. Es un jabón neutro y la verdad que también salen bastante bien las manchas, pero bueno, esto es bastante más cómodo. Es como os digo, un producto de limpieza, pero en este caso no de limpieza para la casa, sino que es para la ropa. Y se trata de este disuelvemanchas. Ya os enseñé el producto en una foto en el vídeo anterior, como os digo, que también podéis acceder a él, de todas formas os dejaré el enlace aquí en la cajita de información para que accedáis a él directamente, pero no lo compré. Entonces ahora he ido a por él porque quería enseñarlo y aunque no lo he probado todavía, creo que va a ser bastante bien su función y en un vídeo más adelante os contaré si funciona o no funciona. Como os digo, es un disuelvemanchas y es en formato de spray. Nos pone aquí que sirve tanto para ropa blanca como de color y que sirve para todo tipo de manchas. Aquí en las fotitos podemos ver que pone vino tinto, tomate, café, fresa... Nos aparece un babero de bebé, con lo cual vendrá genial para las mamis, para los baberos, para la caca de los bodys, para los babis del cole. Aceite, chocolate de bosque verde, como la mayoría de los productos que hay en Mercadona, yo lo he podido encontrar en Guadalajara, pero imagino que poco a poco irán llegando a los demás supermercados. Su precio es de 2 euros y por aquí detrás nos pone el modo de empleo y unas cuantas advertencias de uso. Nos pone, aunque esto ya os lo dije en el vídeo anterior, que hay que pulverizar directamente sobre las manchas y dejar actuar un tiempo máximo de 5 minutos y lavar inmediatamente después, a mano o a máquina, como acostumbráis a lavar el tipo de prenda al que le vayáis a echar. Y las advertencias de uso nos pone que hay que pulverizar, eso sí, sobre la mancha reciente, es decir, vamos a la caito, una mancha al mantel, que en este caso, por ejemplo, será el 100% de las manchas que yo vaya a disolver, las manchas del mantel, que es las que me traen a mí por la calle de la amargura, y pulverizar el producto sobre la mancha reciente, ha caído, hay que echarlo. Y aplicar solo en prendas de colores sólidos, comprobar la resistencia y estabilidad de los colores aplicando el producto en una parte no visible del tejido, no usar lejía en la colada, no exponer el envase al sol ni a temperaturas elevadas, uso exclusivo sobre tejidos, no aplicar en tejidos delicados, como la lana, la seda, el cuero, la pana, el lino, o en los que se recomiende, lavado en seco. Seguid las instrucciones de la prenda a lavar. No sé si alguna lo habréis probado ya, o si habéis probado algún otro producto de otra marca, o alguna marca que sea más conocida, que sea el estilo de este, si es así, dejadnos en comentarios qué tal funcionan este tipo de productos. Yo como os digo, de momento todavía no lo he probado, pero Bosque Verde no tiene malos productos de limpieza, en este caso es para la ropa, pero lo mismo da, y considero, o creo al menos, que va a funcionar bastante bien. Este es el producto que os quería enseñar en definitiva, y ahora de todas formas os voy a enseñar una novedad que ha salido, que aún todavía no he publicado, pero os la voy a dejar por aquí, para que seáis de las primeritas en saberlo. Y se ha visto de momento por la zona de Valencia, es esta salsa de aquí, como podéis ver, es una salsa barbacoa, pero con miel, que tiene que estar buenísimo. Para mi receta del costillar al horno, que la hago normalmente con la salsa barbacoa, con esta salsa tiene que estar buenísima. Como sabéis, siempre os dejaré las novedades para quien quiera más información sobre valores nutricionales e ingredientes, lo dejo siempre en el Instagram de Mercadona Novedades, y os recuerdo que también podéis seguirme en mi Instagram personal, que es Isma y sus novedades, lo voy a dejar por aquí para quien no lo sepa, que por allí os enseño muchas otras cositas también interesantes, que algunas tienen que ver con Mercadona y algunas otras no. Para quien todavía no me conozca, mi nombre es Isma, si os ha gustado y os gustan este tipo de vídeos, os agradeceré que me deis un like, que os suscribáis como siempre al canal por aquí abajo en un botoncito cuadrito que pone suscribirse, os dejaré por aquí una imagen, y como siempre un beso y hasta el próximo vídeo.